¿Qué es la situación de la naturaleza? 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 ¿Y después de eso? Bueno, después de eso nuestro presidente nos va a dar nuestras casas. ¿Cuántos son ustedes? 400 y pico, 435. 450. ¿Y de qué comunidad vienen? ¿De la comunidad de Yaritagua? ¿Dónde? ¿En qué parroquia? Sucre. ¿Y todos perdieron sus casas o están en zona de verde? Todos estamos en alto riego. Algunos se les cayeron sus casas, tienen filtraciones. Nosotros de verdad nos vamos con tristeza porque queda lejos, alguna gente va a llegar tarde. No conocemos muy bien allá. Bueno, mi liceo es el libertador. ¿Y ustedes le van a dar recorte para todos sus sitios escolares? Claro, eso fue lo que nos comentaron. Ya. ¿Y qué perspectivas tienen ustedes? Nosotros nos dieron una prioridad de que íbamos a estar ahí temporalmente. Luego nos íbamos a cambiar a un lugar seguro. Y la señora Nancy fue la que nos dijo eso y es la encargada de ahí, de todos nosotros los que vamos a ir allá. Nosotros tenemos nuestra organización, nuestros coordinadores, que fueron muy excelentes, por cierto. Todos los coordinadores se han portado con uno a la altura. No ha habido ningún desbarajuste al respecto con eso, pues. De verdad que no. ¿Cuánto tiempo van a ir? O sea, ellos les dieron a ustedes cuánto tiempo. No, no nos dijeron el tiempo que íbamos a estar allí. ¿Y allá en coche? Sí, para coche. ¿Qué tiempo? ¿Tres años? No nos han dicho el tiempo en que vamos a estar allí. No nos han dicho. No sabemos. ¿Y ustedes, como comunidad organizada, qué piensan hacer? Nosotros, este, mira, mantenernos unidos, primero y principal. Todos los coordinadores que vamos a estar allá. Este, mi coordinadora va a estar allá. Las coordinadoras de otros sectores vamos a estar allá. Este, todos estamos, todos estamos reunidos, todos están reunidos, formaron reuniones, acordaron muchas cosas y fueron buenas. Todos los coordinadores acordaron muchas cosas buenas. ¿Y los proyectos también han funcionado? Esta es mi coordinadora, Maribel, que fue muy buena. Mi nombre es Nairía Saleh Abreu Medina. Buenas noches, mi nombre es Maribel Ávila, soy la coordinadora de este grupo, que fue espectacular. Fue ir a vocera por todo este tiempo y espero continuar haciendo la vocera. De verdad que, bueno, ha sido bastante fuerte lo que hemos vivido, pero tenemos fe y la esperanza que vamos a obtener nuestras casas, que es lo que queremos, y el bienestar de nuestros hijos. Lo único malo es que es lejos, claro, por las cosas que los niños estudian aquí, mi hija estudia aquí, la otra estudia por ahí arriba, por la triunfía de Cordero, se me va a hacer un poco fuerte y me trajo Navarra. Pero con esfuerzo se logra todo, de verdad. Yo espero que este esfuerzo se vaya hecho de verdad con amor y que se logre lo que queremos realmente. Ustedes se encuentran en el medio de esta situación de mucha incertidumbre, pero ¿qué es lo positivo que pueden sacar de toda esta situación tan terrible? Mira, lo más posible, lo positivo es que vamos a salir prácticamente del cerro, como dicen, y vamos a tener núcleos familiares en todo momento, vamos a formalizar un nuevo de organizaciones donde se van a realizar los proyectos para hacer nuestras casas, donde el presidente nos ayude y siempre esté con nosotros y que no nos abandone donde nos vayan a abandonar ahorita. Y de verdad espero que todo sea una lucha por todo lo que hemos logrado, de verdad que sí. Te acabo de ver una mascota, ¿se les permitió traer a su mascota? Algunos perros estaban aquí ya viviendo y otros lo habían traído, pero en ningún momento ellos molestaron ni nada, al contrario, se mantenían ahí más afuera que adentro. O sea, ¿no les prohibieron traer a su mascota? No, en ningún momento yo, por ejemplo, yo no me trajeron las mías, lo que les trajeron, ellos estuvieron aquí tranquilamente, permanentemente. ¿Y tus mascotas? Mis mascotas, lástimamente, se quedaron allá arriba en la casa, bueno, perdí lo que se llama mi casa, espero que alguien pueda recoger a mis hijos, pero son mis otros hijos, mi gata y mis cuatro perros. ¿Quién los alimenta siempre? Mira, que los alimente sobra porque la gente ya me conoce también como demasiada buena colaboradora en la humanidad, yo soy muy social con todo el mundo, en relación con todo y tengo buena relación con todo allá arriba. Yo sé que me van a cuidar mis hijos bien. Lo único que siento es que dejo a mi madre aquí, que la tengo presente, pero ella lo hago más también por ella, por el tiempo de estar de ella. ¿Y usted está también aquí como afectada o...? Sobre todo, buenas noches, damas y caballeros. Yo, bueno, ella dice que ella siente dejarme sola, pero no importa. Lo importante es que ella luche por lo que ella quiere. ¿Y usted por qué se queda? Porque yo trabajo. Yo por lo menos tomé una decisión. Yo puedo irme los viernes. Los fines de semana me puedo ir para allá. Yo trabajo en el paraíso. No puedo estar faltando en el trabajo porque tengo apenas cuatro días que empezamos a trabajar porque estábamos de vacaciones. ¿Usted no está afectada? Sí estoy, mi casa está en peligro. Si mi casa estuviera buena, yo no estuviera en la casa de mi yerno. Pero mi casa está corriendo un riesgo muy fuerte. Tiene un tremendo hueco por debajo. ¿Usted se está quedando en la casa del señor? Sí. Sí. A mí, muy bello, me tratan en la casa de mi yerno. Bueno, me tienen como una niñita de dos años. Pues todo el mundo conmigo allá es un amor. Se lo digo francamente. ¿Y qué espera usted de todo este...? Lo mismo, bueno, yo soy una señora de 63 años. Yo quiero estar con mi hija. Me quiero quedarme con mi hija. ¿Qué es ella? Sí. Es la única hembra que tengo, porque tengo dos varones, pero ella es la mayor. Entonces yo, yo me siento bien con ella, hasta que Dios se acuerde de mí, pues, y me lleve a donde debo estar. Ojalá que falte mucho para eso. Todavía falta mucho, falta mucho todavía. Yo le deseo a mi hija, concha de... Me da dolor que mi hija se me va, ¿verdad? Se me va muy lejos, pero ella se va porque va a luchar por lo de ella. Porque ella algún día tiene que tener su casa propia. Eso es correcto. Más que todo por el bienestar de mi madre. Estoy un poquito tristona, pero eso va pasando. Y aquí está mi esposa. Porque usted sabe que fueron muchas partes. Son muchas personas que perdieron su vivienda. Bueno, mi nombre es Carlos Zuluarán. Yo represento al Consejo Comunal Gato Negro. Formo parte de la coordinación de acá del Liceo Luz de Pelucín. En verdad, desde el día 30 aproximadamente, ya tenemos un mes y medio acá. En verdad, hemos pasado por situaciones bastante difíciles. Pero, como el presidente nos ha enseñado a luchar, hemos trabajado unidamente. Consejos comunales, la comuna, comités de tierra, comités de salud, todos organizados. Bueno, aquí nos dividieron en tres bloques. Unos fueron para Chacao, otros están hacia Coche. Y, bueno, el bloque de mi persona, estamos ubicados en La Barala. Sin embargo, lo que nosotros pedimos es que, bueno, que no nos olviden. Nosotros somos el pueblo. Nosotros somos los luchadores de esta revolución. Y le pedimos al señor presidente, de verdad, que nos apoye. Que nosotros estamos con él y que nosotros vamos hacia adelante. Que él nos ha enseñado a ser fuertes. Independientemente de las circunstancias, nosotros estamos con el presidente y seguimos adelante. Vamos a hacer todo lo posible ahorita de hacer lo que es la parte de los comités. Crear los comités de vivienda. Vamos a tratar de llevar lo que son las asambleas de ciudadanos en cada bloque donde fueron trasladadas las personas. Y a través de asambleas de ciudadanos y campañas informativas para ir creando nuestro comité, para ir haciendo nuestro trabajo. Cosa que no solamente sea el Estado que lo haga todo, sino que nosotros como organización podamos hacer también nuestro trabajo. Porque hay potencial dentro de todos los que estamos acá. Hay entes que estamos como consejos comunales, de la comuna. Hay todos los comités de madres del barrio dentro de todo este espacio que hay. Y, bueno, estamos luchando. Y de verdad le decimos al señor presidente, bueno, que nosotros estamos acá y luchando. Porque él nos ha enseñado, el señor presidente nos ha enseñado a que tenemos que seguir adelante. Que no podemos dejarnos intimidar por las circunstancias que se nos presenta. En este caso, bueno, la naturaleza. Pero, sin embargo, nosotros estamos con el presidente y queremos seguir adelante con él y con nuestro proceso. Y que lo que le pedimos es que nos apoye. Gracias. 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 Gracias.